Máximo repito para Danzal Connection El Gran Gamboa This is my version 1, 2, 3, 4 Ella quiere bailar De esa vaina, de esa vaina Ella quiere probar De esa vaina, de esa vaina Ella quiere sudar De esa vaina, de esa vaina Ella quiere gozar De esa vaina, de esa vaina La fara de Bolo Pino Dan, que moño en tía pina Bota la ruga, mati, jeri, baja La rica y lira, wa fey, diruba Quiero mamita que empiece a bailar DJ Jeremy empieza a soltar La plena de bomba de Trigger Boy DJ Andy empieza a soltar La plena de Jay ya quiere probar DJ Baby empieza a soltar La plena de Jala de Little Joe DJ K empieza a soltar La plena de Zupa K de Socie Para abajo si puedes Para abajo si puedes Para arriba, para arriba Para arriba si puedes 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 Ella quiere bailar De esa vaina, de esa vaina Ella quiere probar de esta vaina, de esta vaina Ella quiere sudar de esta vaina, de esta vaina Ella quiere gozar de esta vaina, de esta vaina Ok, ok, ok Nos vamos con esto y espero que no se las olvide Tópala que no es tu hermana 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 Tópala, tópala, tópala Ella quiere bailar De esa vaina, de esa vaina Ella quiere probar De esa vaina, de esa vaina Ella quiere sudar De esa vaina, de esa vaina Ella quiere gozar De esa vaina, de esa vaina Ey, 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 ey Nena, ey, 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 ey Nena, nena, ya, 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 ya Ya dejé de cantar, ya, ya, ya Esto fue solo Pikachu Solo Pikachu This is me, el gran Gamboa, ah This is my version, jala Kaboom España Music Máximo respeto para todos los DJs que están apoyando este tipo de música Ey, yo, Original Life Ya tú sabes, ¿no? Estamos Pendientes de entrar a la NASA Los superhéroes de la música 3%